Los Ángeles Los Ángeles ¡Hue, hue, hue, huepa! ¡Huepa! ¡Sabroso! ¡Ritmo y sabor! ¡Cumbia! ¡Hue, hue, hue! ¡Dónde están los chilacos! ¡Hue, hue, 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 hue Ya llegó la gente a bailar, ya llegó la gente a gozar Es bueno tener ritmo del acordeón y le gusta mucho mi cumbión Ya llegó la gente a bailar, ya llegó la gente a gozar Es bueno tener ritmo del acordeón y le gusta mucho mi cumbión ¡Ah! 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 Puebla, DF, DJ Monterrey Nueva York, Chicago, Ocaquiel Puebla, DF, DJ Monterrey Puebla, 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 Puebla Puebla, Puebla, Puebla Mucho rosa Ya llegó la gente a bailar, ya llegó la gente a gozar Conocen el ritmo de la corión y les gusta mucho mi cumbión Ya llegó la gente a bailar, ya llegó la gente a gozar Conocen el ritmo de la corión y les gusta mucho mi cumbión Sonido, la changa, el rola, la rola, sonido, llapao, sonido bailando Sonido, la changa, el fondo es mandato, sonido, llapao, sonido bailando Sonido, suena el bajo, la changa, el amor, bonga y bongó, maraca y guiró Sonido, suena el bajo, la changa y tambor, bonga y bongó, maraca y guiró Huepa E, huepa E, huepa E Cumbia Huepa E, huepa E, huepa E Disco resaca Huepa E, huepa E, huepa E Huepa Huepa E, huepa E, huepa E Todo el mundo con nosotros, listos, 1, 2, 1, 2, 3 Volpare, 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 Volpare Sabrosos, discos le sacan, mariposas del alma Cumbia, sabroso Los Ángeles, un ruido, los Ángeles